Cansados se encuentran los moradores del barrio 20 de Julio, más exactamente aquellos que habitan con el límite de la vía alterna. Y es que el canal del agua residual que pasa por ahí está totalmente descubierto. Son alrededor de 400 metros lineales de malos olores, basura tirada y proliferación de mosquitos. Pero escuchemos lo que dicen los moradores. En realidad, ese canal descubierto es un peligro. En la comunidad, en la basura, todas las echan ahí, echan porquerías de todas las clases, tripas de pescado, es más, echan muebles viejos, echan de todo, porque ese es el basurero. Eso es un peligro también por los niños. Los niños se mantienen asomando ahí, un niño puede irse de ahí de cabeza. Ya han tenido accidentes porque ahora atrás se cayeron unos muchachos. Un policía también persiguiendo un muchacho, también se fue ahí. Entonces, eso es un peligro, de verdad es un peligro. Para la comodidad, eso es mejor dicho. Esto por aquí está afectado, esos olores, horribles. Hay muchos niños por acá. Entonces, para mí, para mi concepto, deberían de buscar la forma de sellarse a canal, porque eso es un peligro. Hasta que no se mate un niño ahí, o sea, hay un muerto, no hacen por nada. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha visto muertos, pero... El muchacho que pasó ahorita también se cayó el otro día y se cayó de espalda. Menos mal que él tenía un bolso y el bolso lo cubrió. Donde no tiene ese bolso, él se mata. Entonces, deberemos de buscar la forma para ver qué se puede hacer con esa canal. Respeta esa canal. Esos olores horribles que uno no se puede ni sentar en la puerta porque ahí echan de todo. Los moradores dicen que han contado con suerte las personas que han caído allí y no han perdido la vida. Sin embargo, no quieren que eso llegue a pasar en ese sector. Aparte, una de las preocupaciones más grandes es también las enfermedades que pueda causar esos malos olores y esa agua allí estancada. Como es el caso de Victoria Gutiérrez, que su hijo estuvo hospitalizado por dengue a causa de estas aguas. Soy de acá, del barrio 20 de Julio. Acá estamos, mejor dicho, con esta canal sucia. Tengo un niño que sufre de asma, tiene problemas en la cabecita. Por acá también hay un vecinito enfermo que es especial. Están las cosas del dengue. Por acá han habido muchos con dengue. El niño mío estuvo con dengue, vomitando, ensuciando. Ya tienes ratico, pero por aquí hay muchos niños que, mejor dicho, necesitamos la ayuda de alguien que nos colabore. Porque esto es horrible. Uno no se puede sentar acá en la puerta porque el olor a fango, el olor a todo. Una mosquita era horrible. Entonces, yo pido la ayuda de la salud de acá, mejor dicho, los que nos puedan ayudar. Porque ya estamos, mejor dicho, que nos tapen. Todo el mundo dice que nos tapen la canal porque eso es horrible. Hasta perros muertos hay. No hace poco vinieron los vecinos y sacaron un perro grande. Gediondo ya tiene también rato eso. Y eso es horrible. Ya, mejor dicho, ya se han tomado fotos y eso esperamos. Yo, el niño mío, mejor dicho, él tiene problemita, tiene anemia también y eso le afecta. No es porque dice, no, ¿por qué no te mudas? No me puedo mudar porque las cosas no están para eso. Pero eso tampoco, o sea, nosotros también necesitamos ayuda, que no se pueden sentar. Muchos niños juegan por acá. El niño mío duró 15 días en la clínica Marcarín. Entonces, eso también, yo pido mucha ayuda, no solamente para mí ni para mi hijo, sino para la comunidad de, mejor dicho, toda la canal, toda la 2 con 16, todo. Eso es horrible. Voces 89.4F habló con Aura, una lideresa del barrio 20 de Julio que también manifiesta su inconformidad y ver que desde hace alrededor de 17 años aproximadamente esta canal se encuentra en estas condiciones. Para ella, lo más importante es la seguridad de todos los habitantes del barrio. Es por ello que se comunicó con Salud Distrital y ya va a iniciar un proceso para solucionar esta problemática. Sin embargo, para ellos es importante que la comunidad sepa de esta problemática que los aqueja y decidieron comunicarse con Voces 89.4F para visibilizar esta situación. O sea, mira, nosotros, pues, la problemática no está todo el tiempo porque cuando es tiempo de lluvia, pues, el canal está limpio. Pero, ¿qué pasa? Que cuando no, el canal se llena de mucha basura y nosotros mismos somos los responsables de que ese canal esté así. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, no nos hemos concientizado de que es muy perjudicial para la salud y sobre todo para los niños, ya que esas aguas, pues, se presentan y hay mosquito y el mosquito es el transmisor del dengue. Aquí en la comunidad han habido niños con dengue y todo eso. ¿Qué queremos nosotros? Pues, que nos ayuden con eso, que por lo menos siquiera una limpieza de ese canal en este momento, que es urgente. ¿Por qué? Porque hay un olor muy horrible, o sea, insoportable. La gente que vive, sobre todo los más afectados son los que viven aquí en la parte de la calle 2, que son los más cercanos al canal y las personas ya no se pueden ni sentar ni en las puertas. Y ya el olor, pues, la comunidad me ha estado comunicando que ya se sienta hasta la calle 4, que ya hay personas que están sintiendo el mal olor porque ahí tiran de todo, basuras, y hay mucha agua estancada. Entonces, quisiéramos que por lo menos las entidades encargadas de pronto de solucionar esto o de apaciguar un poco esto, pues, nos miren, miren al barro 20 de julio y hagan algo por esta problemática que tenemos ahorita sobre el canal.